Bueno, continuamos donde lo dejamos. Ahora que tenemos a la vida protectora, tenemos que ir a sentar nuestro nuevo reino. ¿Llegamos a las llanuras? ¡Al fin llegamos! Esta es la llanura Beregris. Nah, estos son muy veredos igual. Mira la mirada ahí. Es un terreno excelente. Sí, y hace una brisa muy agradable. Ya es oficial. Pondremos nuestro reino aquí. ¿Tendré que construir y craftear? Por fin terminamos de levantar el campamento. Uff, estoy molida. No podemos estar toda la vida en tienda de campaña. Hay que reunir los materiales necesarios para levantar un reino. Deberíamos comenzar por reunir material para la construcción de edificios, ¿no? Sí. Lo primero es conseguir una gran cantidad de madera de calidad. ¿Madera? El bosque de Nier está cerca. Podemos traer árboles allí. ¿Les parece? Quieto en primera. Otra vez diciendo bobadas. Si talas sin permiso, después Don Nir te la cobrará. Está diciendo bobinadas. ¿Se llama bosque de Nir porque es propiedad de un tal Nir? Está un tanto falto de creatividad. Don Nir es el líder de los Lilliputs. Que controlan estos bosques. Veo. Pues vamos a pedirle que comparta con nosotros los materiales que necesitamos para el reino. Ojo. Por lo que yo sé, Nir es un avaricioso y un tacañote de mucho cuidado. No esperen que nos dé árboles así porque sí. Ya. Por supuesto. Por supuesto que no se lo pediríamos gratis. Hay que establecer un acuerdo de mutuo beneficio. ¿Con qué cosa? Dios. En fin. Por ahora vamos a ver al tal anciano mágico ese. Bosque de Nir. ¿Qué serán de estos carteles que hay pegados por todas partes? No sé. Es la escritura que usan en chengai. Kangai. Es el reino que está al otro lado de estos bosques. Se ve que es una población... Se ve que su población es muchísimo mayor que la de Cascabel. Todo esto me huele raro. Vamos rápido a ver al viejo Nir. Vamos a ver. Uh, está lleno de lechos ahí. Voy a hacer un poco la exploración por acá. Tocor. Ah. Tocor, cao. Te voy a poner. Tocor, cao. Tocor, cao. Tocor, cao. Tocor. Arrancamos con todo, eh Chao, una mera Full combo Ese Esos están juntos Hay que aprovechar ahora Upa Algo peor, eh Ahí está Y ahora volvemos a nuestro rey Ay, no me confundí Yo creo que le de ese Perfecto Level 19, ese ojo No, level 19, me da un clip y me estalla Chao Con esto, tiene quitado No, no, es que Los violetas Son Dios O sea, los de oscuridad, esos que tiran todo el sabor de negra Esos los detonan, hacen un daño en área brutal Cofre Un champiñón Champiñón como Imagino que cuando tenga el reino va a haber crafteo Upa Eres un mega champiñón Bueno Vamos a pelear No más Entra con este Ahí está Ahí está Bien, yo se lo tranquilo a este Y ya se murió Hay muchos adds Hay que atacar desde atrás Con magia Con la cabeza Con tranquilidad Uno nada más Ya me lo queme encima Puedo jugar a la perfección Como para No morir acá Y tengo que jugar mucho con esto Ok Está preparando un ataque Está preparando un ataque No Voy a grabar con eso de una vez Super Saiyan Es ahora Lo maté La protección sagrada de este tipo Me hizo Super Saiyan Increíble No, muy buena El bosque como garantía Sixteen Me confiscó Habla de Sixteen ¿Quién es ese? El gran oráculo Sixteen o Gui El que manda en Kangai Lo del gran oráculo Es como se llama Su rey allí A Kangai Un día Sixteen Me invitó a ir Y en una partida De dados Sin un solo Gilder me dejó Serio me puse Y al final El bosque entero Aposté Pero otra derrota Aún más vergonzosa Fue Ya veo Lo que hay pegado En los árboles Son notificaciones Entonces ya no es el bosque De NIR Es el bosque De Sixtino Y que a veces Oigo más rumores De que los juegos de dados De Kangai Están trucados Si Y yo me los creo Algo sospechoso Que el día ocurrió Que el dirigente Hace trampas En los juegos De verdad Eso causaría Un gran escándalo No Don NIR Quiero proponerle Un trato Iremos a recuperar Su bosque De las manos De Sixteen o Gui Si lo logramos Nos dará La manera Que Nos dará La madera Que necesitamos En serio lo dices Muchacho Si lo logran Cuantos árboles quieran Yo les cedo Dios Bien Trato hecho Estás de acuerdo Evan Si No podemos dejar A Don NIR En apuros Bien Vamos a Kangai Audiencia Con el gran oráculo Llegamos Muy oriental La ciudad Me encanta Kangai Apa Yo tampoco Había venido Nunca a este reino Pero decirle Estrabadante Le queda corto Este lugar Si me gusta Que pachangón En Kangai Hay un casino Operado por el estado Se ve que atrae Muchos turistas Oh Un casino nacional Intentamos ir a ver A Sixteen o Gui Antes de nada Creo que será lo mejor Si se lo pedimos Amablemente Tal vez le devuelo Al bosque A Don NIR Pero ¿Y dónde Lo encontramos? ¿No estará En esa especie De palacio Que hay En lo más alto? Cuadra con el rey Que se hace llamar A sí mismo Gran oráculo Dios No hay ningún Otro edificio Que dé el perfil Por el momento Vamos allí Teleport 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 Otro más Bueno ¿Y todo es servido? Me parece que andan celebrando algo Yo Forasteros Llegaron cuando era Van a poder ver Como el gran Dadora Decide la tasa de impuestos Si sale uno en el dado que lanza el gran dadora, este mes no pagaremos ¿Eh? ¿Sin impuestos? Aunque, con esta mala pata, lleva saliendo 6 dos meses seguidos ¿Qué pasa si sale 6? Los impuestos de siempre se multiplican por 6 ¿Por 6? ¿No es muy duro tener que pagar tanto dinero? Mucho, pero así es el azar No queda otra más que aullarle a la luna para que salga en uno Mi abuela trampa esto Es una locura poner los impuestos tirando dados ¿Eso crees? Pero pagar una tarifa fija es muy aburrido Dejárselo a la suerte es mucho más emocionante No solo decidimos los impuestos La sentencia de los juicios también se resuelven con una tirada ¿Nani? ¿Juicios con dados? Así es Si tienes suerte, eres inocente Y si no, a la perrera ¡Oh! Ahí viene el Sixtino Gi Alístense Que ya está Que esto ya empieza Uy no, es un Pogue Me muero si es un Pogue No es un Pogue Un Pogue horrible Nada, nada, nada Truchísimo O sea, los están cagando a mano poder Es temer los impuestos Se sextuplican ¡Wow! Otra vez seis Vengo huyando que salga un uno desde hace meses Si es lo que decía el grande ahora Hay que hacer caso Son unos truchos Estos muchachos El de antes era Sixtino Gi, ¿no? A jugar por lo que dice ese joven Este es el tercer mes consecutivo que se extuplica Aquí algo huele mal Seguro está arreglado Sin pruebas No es más que una acusación falsa Antes que nada Hay que preguntarle al propio Sixtino Gi Parece que Sixtino Gi Entró al gran observatorio El personal no autorizado No puede olfatear por aquí Nos envía el señor Nier Queremos hablar con el gran oráculo Sixtino Gi El señor Sixtino Gi Es un cánido muy ocupado No puede atender A un cualquiera sin cita previa Es que es un recado importante De parte de Don Nier Les ladro que no Y no es no ¿Qué te parece resolverlo con una partida de dados? Si ganamos Nos das permiso para ver a tu rey ¿Una partida de dados? Interesante Hagamos la partida entonces Eso sí Si pierden tendrán que pagarlo justo De acuerdo Voy a preparar la partida Avísenme cuando tengan listo el dinero Uy gente que no me hagan jugar a los dados Porque soy pésimo Toda la vida fui malísimo ¿Estás preparado para empezar a jugar a los dados? ¿Me puedes pagar a plazos los mil Yilderes de la cuota? Sí Buena respuesta Jugaremos a cielo y tierra Las reglas son sencillas En este juego se utilizan 3 dados en total Primero voy a lanzar 2 de los 3 dados Y ustedes tienen que fijarse bien en el resultado Luego Antes de que lance el tercero Deben predecir cuál será la puntuación total Si creen que los 3 dados sumarán 11 o más Ladre en cielo Por el contrario Si creen que sumarán 10 o menos Ladre en tierra A modo de excepción Cuando sale trío de 1 de 6 El resultado sufrirá lo que llamamos una inversión astral Es decir Si salen 3 unos Será cielo en vez de tierra Y si salen 3 6 Será tierra en vez de cielo Esas son las reglas ¿Alguna pregunta? Entendido Gente, soy malísimo A primera vista Esas reglas nos dan ventaja considerable Que dados tan bonitos Deben valer mucha plata No los toquen con tus manotas inmundas Son dados sagrados que solo podemos utilizar nosotros Los agorreros La rebajó, ¿no? Sin más preámbulos Que empiece la partida Ahí van los primeros 2 dados 7 Uy, pero 7 Nos cagó Porque Es muy neutral O sea, son 3 abajo 3 arriba El total de esta tirada es 7 ¿Qué crees que va a salir? ¿Cielo o tierra? Para mí va para abajo ¿Tierra? Si ese es tu último Si en el último dado sale un 3 o menos Ganas tú Ahí va el tercer dado No, 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 no Eso está truchadísimo Pero se dio vuelta insta O sea, fue muy forzada la vuelta La puntuación total es 13 El tercer dado lo mandó a volar por los aires No, viejo, me estás cagando mal La victoria es mía No, perdí Bueno Pues de perros ¿Y si jugamos otra vez? Podemos seguir Pero tendrás que subir la apuesta ¿Quieres continuar de todas formas? Por supuesto Oye Oye ¿Qué haces, Evan? Dale, Bancito A la próxima Sí que sí Como te expliqué antes Primero lanzaré los dados Un par de unos Opa Salió una pareja de unos La probabilidad está a tu favor En esta ronda Si sale uno Por inversión astral El resultado será cielo Si sale cualquier otro número Será tierra Y bien Cielo O tierra Este me va a cagar Con inversión astral mal O sea Es imposible que salga Arriba de once Tiene que ser tierra ¿Cuántas chances hay que salga uno o menos? Tierra Si el último no sale Un dos U otro número más alto Tú ganas la ronda Ahí va el tercer dado Uno Nada, están cargadísimos estos dados Te voy a matar a piñas Una inversión astral Con pleno de unos Volvieron a volar por los aires No, te voy a matar Y vuelvo a ganar No, ahí va Ya está Me lleva El que me trajo La tercera es la vencida Lo dejamos así Si seguimos La apuesta subirá todavía más No, dame la opción De rendirme Por favor Son todas para seguir Como la de antes Primero lanzaré dos dados Ay, me va a cagar con lo que sea Doce Y va a salir Inversión astral seguro Es posible que produzca una inversión astral Y seguro Si al otro seis Resultado final se invertirá Y será tierra Si sale cualquier otro número Será cielo Y bien cielo o tierra Un cinco menos Cielo Si ese es tu último Si, cielo Si en el último dado Sale un cinco O menos Ganas tú Y sí Pero está cargadísimo ese dado Ahí va el tercer dado No, no, no No, truchísimo Te voy a matar a piñas Mira tú por dónde Una inversión astral El pleno de seis Lo hizo comer tierra Te voy a matar Y vuelvo a ganar yo Señores No puede ser Eso digo yo amiguito Ya casi lo tienes Evan, otra más Sí Esta vez Seguro que sí Evan, ya estuvo ¿Eh? Pero ahora seguro que gano Dios Como perdieron Me deben 10 millones de guilders ¿10 millones? No habíamos quedado Que en la apuesta Eran solo mil Antes de la revancha Y la segunda revancha Te pregunté Si te parecía bien Aumentar la apuesta En este juego Con cada intento La apuesta se multiplicará Por cien Mil Por cien Por cien Igual 10 millones de guilders Constantes y sonantes Es una cantidad ridícula Pero es cierto Que nos avisó Dimos consentimiento Sin leer la letra pequeña Pero Pero no tenemos Tanto dinero Si no pueden pagar La obra Deben prometer hacerlo Y lo prometido es deuda Sobre todo en este reino ¿Y ahora? ¿Qué? ¡No! 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 Mirando bien Aquí Raimundo Y todo el mundo Lleva un bocarraco Me mata la vida Cuando habla A propósito Si pudiéramos inspeccionar Voy a dejar el capítulo Voy a dejar el capítulo de hoy La verdad que Se hizo un poco largo Pero el capítulo que viene Está épico La verdad que es muy cómico Todo este arco de Kangai Es cómicísimo Y además tiene unos voces Que están Muy muy picados Es más Huy pie No sé Como 70 veces Así que nada chicos Los espero en el próximo capítulo Un saludo para todos